Másatlán, sin, un momento lleno de alegría vivieron Abril Patlán Lizárraga y su esposo, Felipe Cortez Osuna, al presidir un encantador Babi Sower por la llegada de su primera heredera. Jaqueline Lizárraga Durán, feliz junto a su hija. Para la ocasión, la futura mamá portó un vestido floreado que la hizo lucir espectacular, la música, los bocadillos y la amena charla hicieron que la celebración perfecta. Jaqueline Patlán colmó de cariño a su hermana. Consejos, muchas felicitaciones y bendiciones recibieron los esposos de sus acompañantes que ya quieren conocer a la bebé, que nacerá en pocos días, Abril Patlán y su esposo, Felipe Cortez, se encuentran felices por la llegada de su heredera en esta nota, Babi Sower festejo felicidad.